¿Cómo les va? Estamos muy compenetrados en lo que va a pasar porque no queremos que pase nada, que no queremos los mendocinos como que tiemble fuerte, terremotos y todo eso. Así que vamos a ver qué pasa el domingo. ¿Qué pasa? Les voy a contar. El tema que, bueno, en pandemia los protocolos vienen con muchos cambios. Por eso estamos aquí en la peatonal, aquí funciona la parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás y estamos con el padre Santiago Benedicti, que es párroco de este lugar. Padre, por favor, sáquenos al santo, le pido, por favor. Bueno, buen día, buen mediodía a toda Mendoza. Un gusto, Noelia, Tano. Bueno, ya se nos viene el festejo del santo patrono Santiago el domingo y como comunidad de fe queremos celebrarlo y vamos a tener cuatro misas el domingo. Precisamente también para evitar que se junte mucho a mucha gente y poder distribuirnos mejor. A las 10 de la mañana, 11.30, que celebra Monseñor Macitelli, a las 5 de la tarde y a las 18.30, que celebra Monseñor Colombo. Sí, en las misas vamos a hacer un gesto con el Santiago, que pueda, pero muy simbólico. O sea, no va a ser la tradicional procesión. No, 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 no. ¿Y qué es lo que se va a hacer exactamente? No, que tal vez con el obispo poder acercarnos hasta acá nomás, en la vereda, e ingresar al santo patrono, al terminar la misa salir, llevando los monaguillos en anda, sin gente. ¿Usted cree que con eso alcanza para que no se nos mueva el piso? No, que Santiago comprende en la que estamos, comprende muy bien que estamos en un tiempo difícil, bravo, de mucha incertidumbre, de mucho dolor, de mucha pérdida de seres queridos, de amigos, de vecinos, de trabajo, de muchas cosas, ¿no? Y nos comprende y nos va a ayudar, seguro. Y ese va el mensaje de este año. Es decir que, bueno, con respecto a eso que usted estaba diciendo, que era el mensaje de este año, y lo escuchaba esta mañana también por Radio Unigüil, que contaba que la gente está muy triste este año por todo lo que está pasando. Así que, ¿por dónde va el mensaje? Sí, sí. Sí, algo que me ha llamado mucho la atención, como en mi experiencia como sacerdote, de ya casi 33 años de sacerdote, lo que he notado, así como un emergente, es que hay mucha tristeza. Así como el COVID ha dejado en el cuerpo marcas o muertes, en el alma ha traído mucha tristeza. Y yo creo que eso tenemos que no alimentarlo y estar como atentos, porque la tristeza no nos hace bien, rompe vínculos, nos debilita, nos pone de mal humor, nos quita fuerzas para luchar y pensar un mañana mejor. Y no podemos. No, no, no. Eso no es el camino. Sí, como comunidad hemos reflexionado, orado mucho, y sí queremos ojos nuevos, corazón nuevo y manos nuevas para enfrentar el mañana con renovada energía. Y tampoco no pensamos que hay que volver para atrás. No es así la historia. Sí está comenzando un mundo nuevo que tenemos que unirnos para ir adelante todos, ¿no? Ojos nuevos, corazón nuevo, manos nuevas, ¿no? Entonces, padre, decirle a la gente principalmente que en vez de una misa van a ser cuatro misas, que también esto que tenía como tradición acá en Mendoza, la celebración del Santo Patrono, que era que en este lugar donde estamos ubicados acá siempre era muy festivo, grupos de folclore, la típica paella, nada de eso se va a hacer este año y solamente hay cuatro misas. Para recordar los horarios a la gente. 10, 11.30, 5 de la tarde y 18.30. Bien, bueno, muchísimas gracias. Entonces, que también no hemos querido perder la gala del Patrón Santiago que hacíamos todas las veces en el Teatro Independencia, lo vamos a mantener en el canal de YouTube de la parroquia, la gala en honor del Patrón Santiago, que también va a estar la misa que celebra Monseñor Colombo. Y por último, hoy, hoy viernes a las 18.30, va a estar Monseñor Mazzitelli celebrando la misa que se hace a nivel de toda Argentina por los difuntos del COVID. Les invito a todos a elevar una plegaria por el eterno descanso de aquellos que partieron y el consuelo y fortaleza de las familias. Muchas gracias, padre. A ustedes, Canal 7. Muchas bendiciones. Feliz Día del Patrón Santiago. Bueno, es toda la información que teníamos desde aquí para llevar a los medicinos contarles qué va a pasar el próximo domingo.